Queridos amigos, muy buenas tardes en Telepaís Meridiano. Revisamos en este arranque de la semana cómo están las temperaturas en Santa Cruz. Tenemos un cielo nublado, 24 a la mínima, 31 hasta ahora, 32 máxima. Acompáñenos a revisar en Montero. Pronóstico de Chubascos de esta jornada, 23 ha sido la mínima, 30 tenemos actualmente y 32 máxima. Al sur en Gamiri, una mínima registrada de 20, 30 hasta ahora, 31 máxima, cielo poco nublado. Valle Grande, 14 a la mínima, 24 a la actual, 26 temperatura máxima. Al este de nuestro mapa en Roboré, un día soleado, 25 ha sido la mínima, 33 tenemos actualmente y 35 máxima. Revisamos también en San Ignacio, 24 mínima, 31 hasta ahora, 32 máxima. Puerto Suárez, 25 a la mínima, 35 a la actual y 37 máxima con día soleado. En los siguientes días, Santa Cruz tendrá las siguientes temperaturas. El martes, un cielo nublado, 22 a la mínima, 30 a la máxima. Miércoles con lluvias, 20 a la mínima, 26 a la máxima. Para el jueves, un cielo poco nublado con algunos chubascos, 19 a la mínima, 25 a la máxima. Continúa descendiendo la temperatura para la jornada del viernes con un cielo nublado, 18 a la mínima, 24 a la máxima. Y el sábado, 17 a la mínima, 27 a la máxima, cielo poco cubierto. Estos son los datos del tiempo, sigue informado en Telepaís. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Arrancamos la semana en La Paz y la mínima registrada esta mañana fue de 3. 18 será la máxima, 17 grados la actual con sol radiante este día. Atención, el alto, un grado, la mínima, 15 a esta hora, 16 máxima. Acompáñenos a revisar también las temperaturas en Oruro. Sol pleno, 0 a la mínima, 18 a esta hora, 19 máxima prevista para esta jornada. Potosí arrancó la semana con 0 grados como mínima, 16 a esta hora y 17 a la máxima. Hoy un día soleado. Vamos a revisar en Sucre, día soleado también, 9 a la mínima, 23 a la actual, 24 máxima. Tarija, al sur del país, la mínima fue de 14. Se espera la máxima de 27 y 26 grados actualmente con pronóstico de chubascos. En La Paz así van a estar las temperaturas en los próximos días. Martes y miércoles, días soleados. 4 la mínima, el martes 19 la máxima. Miércoles con mínima de 5, máxima de 18. El jueves también, pero con un cielo poco nublado. Ya el viernes tendremos la mínima de 5 con máxima de 17. Y sábado 5 la mínima con máxima de 18 con días soleados. Estos son los datos del tiempo. Sigue informado en Telepaís. Queridos amigos, muy buenas tardes. Revisamos cómo están las temperaturas en Cochabamba en este arranque de la semana. La mínima registrada ha sido de 13, 26 en esta hora. 27 máxima con días soleados. Saludamos también a Villa Tunari donde se registran precipitaciones. 22 ha sido la mínima. 30, la actual 31 máxima. Hayquiles registró la mínima de 13 con 29 grados a esta hora y 30 como temperatura máxima. Clima agradable en Clisa. Cielo poco cubierto. 12, la mínima. 26, la actual 27 máxima. Finalmente Tarata. 11, la mínima. 25, esta hora. 26 máxima. Siguientes días en Cochabamba. Tome en cuenta que el martes tendremos cielo poco nublado. 14, mínima. 28 máxima. Miércoles con días jueves. Pronóstico de lluvias. 13, la mínima. 25, la máxima. Al igual que la jornada del viernes. Y ya el sábado cielo poco nublado. 12, la mínima. 24 máxima. Cielo poco cubierto. Estos son los datos del tiempo. Sigue informado en Telepaís.